elegí este lugar del interior de la república para contarles en qué cosas yo sí creo yo sí creo en uruguay y en nuestra gente sí creo que este país tiene todo para volver a ser un ejemplo para el mundo un lugar donde todos podamos encontrar nuestra realización y nuestra felicidad pero para eso muchas cosas deben cambiar en serio en uruguay para que este país pueda evolucionar primero debemos ordenarlo y para eso debe empezar a primar la justicia hoy uruguay está en el pozo que está como consecuencia de 50 años de oscurantismo político yo voy a trabajar para que se terminen las mismas personas y las mismas familias en el poder voy a trabajar para que nuevos y mejores políticos puedan tomar las riendas de la república voy a trabajar para castigar fuertemente a todos los políticos corruptos conmigo se acabó la joda se acabó el político de por vida calentando el sillón de palacio viajando por el mundo haciendo poco y nada y llevándose una pequeña fortuna en el bolsillo conmigo se acabaron los mil y un privilegios de la clase política conmigo se acaba la lista sábana que hace que tú votes por uno y por detrás estás votando un montón de gente que no tenés ni idea quiénes son los políticos van a tener que empezar a trabajar para la gente y no para las corporaciones que le bancan la campaña de hecho yo quiero sacarle poder a los políticos quiero horizontalizar el poder quiero crear una verdadera democracia entregando derechos políticos a la población y les voy a dar solamente tres ejemplos quiero que mediante voto electrónico por internet la gente pueda votar legisladores a mitad de periodo presidencial ejemplo número dos quiero que la gente por internet pueda conocer los miembros de la suprema corte de justicia y sea la gente quien los vote punto número tres ejemplo número tres quiero que cualquier ciudadano de este país pueda presentar proyectos de ley y la ciudadanía pueda votar los tres veces por año por internet miren hasta ahora esta clase política corrupta que tenemos en uruguay sólo ha gobernado para los más ricos para el gran capital yo voy a poner en el centro de la atención la felicidad de los uruguayos esa es mi ese es mi único norte es el centro de mi ideología política la felicidad de los uruguayos voy a trabajar para que las capas bajas y medias puedan alcanzar una gran calidad de vida como con trabajo trabajo uruguay debe enfocarse en una sola cosa generar productos y servicios de máxima calidad mundial ese es el rol que debe cumplir uruguay en el mundo y no otro miren quiero desarrollar todo el país acabando con el centralismo montevideano quiero que cualquier oriental se pueda sentir tentado de vivir en cualquier parte de la república y quiero llevar los tres poderes del estado judicial ejecutivo legislativo sacarlos de montevideo y radicarlos en el interior en el centro del país en diferentes ubicaciones miren este país hay que poblarlo este es un país vacío yo quiero un uruguay de 6 millones de personas si uruguay 6 millones que todo aquel que quiera y pueda tener hijos que los tenga que el país los va a ayudar y quiero que volvamos a ser un país de inmigrantes necesitamos traer nueva gente nueva sangre nuevas ideas quiero poblar el país quiero desarrollar las ciudades quiero desarrollar la campaña poblando la campaña entregando tierras a quien quiera trabajarlas pero a quien quiera trabajarlas se acaba la cultura del araganerismo la cultura de la vagancia y también la cultura del acomodo entre todos honestamente y trabajando hombro con hombro vamos a levantar la república pero es fundamental reformar al estado el estado si o si debe ser reformado de una vez por todas el estado tiene que estar al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio del estado porque en el centro debe estar el ciudadano y su felicidad por eso me importa sobremanera acabar con el estado asociado a privados acabar con el estado protegiendo defendiendo intereses privados acabar con políticos y puestos medios y altos de empresas públicas asociados de alguna manera a intereses privados acabar con la maraña de corrupción que infesta nuestro país porque no hay plata para nada porque la plata se la roban por eso hay que limpiar de una vez por todas el estado y acabar con la corrupción es esencial y para eso hay que separar los mundos el estado haciendo lo que tiene que hacer y de excelente manera y el todo el resto haciéndolo el privado de excelente manera y con un férreo control del estado y el que pase la línea lo tiene que pagar miren por décadas hemos tenido gobiernos que sólo se ocupan de los más fuertes de los más ricos de los más grandes de las grandes superficies yo voy a trabajar para que los micro los pequeños y los medianos empresarios y productores crezcan se desarrollen quiero desarrollar al máximo la capacidad emprendedora de nuestro país de nuestra gente quiero desarrollar la capacidad creativa al máximo de nuestra gente quiero que todos puedan encontrar un lugar agradable donde vivir en uruguay quiero que todos sientan que uruguay te la hace fácil quiero que todos entendamos que somos parte de un todo más grande que el todo nos debe cuidar y como contrapartida cada uno debe cuidar al todo como les dije que voy a trabajar para fortalecer para hacer crecer a los pequeños y medianos empresarios y productores de nuestro país por supuesto que también me voy a encargar de ayudar a los más débiles a los asalariados y a los pasivos para que de una vez por todas tengan una vida digna y salgan de la miseria y la esclavitud del siglo 21 en la que cientos de miles de compatriotas hoy viven y quiero decirles que estoy decidido a que este país vuelva a ser un uruguay natural y no lo que soy uruguay debe ser un país de excelencia también en la limpieza y pureza de sus recursos naturales desarrollo sí pero desarrollo eco sustentable quiero terminar con los agrotóxicos quiero acabar con el glifosato y los alimentos transgénicos quiero terminar con las plantas de celulosa y la forestación quiero que uruguay se dedique a ser alimentos de máxima calidad para nosotros y para el mundo quiero que uruguay sea un referente mundial en desarrollo y uso de energías renovables y quiero que uruguay tenga el turismo como una de sus grandes puntas de lanza pero no para desarrollar tres o cuatro puntos no quiero que todo uruguay sea el gran centro turístico del cono sur quiero que toda la región venga a disfrutar de uruguay y para eso tenemos que desarrollar al máximo esta industria limpia algo más yo les dije que quiero poblar el país entonces me voy a encargar de construir la mejor red de carreteras para que se unan todos los puntos de la república y al mismo tiempo crear una nutrida agenda de actividades artísticas y de entretenimiento todo el año en todo el país y algo central me voy a encargar junto a todos los que se sumen para luchar por un poder judicial fuerte e independiente es esencial un poder judicial fuerte e independiente en uruguay la justicia si no tenemos justicia no tenemos nada y créanme hoy no tenemos nada cuando tengamos un poder judicial fuerte e independiente ustedes van a ver en la cárcel al político corrupto y devolviendo cada peso que le robó al pueblo y para terminar me voy a encargar de los cinco puntos que todos te dicen que van a hacer pero ninguno los hace porque no les interesa porque tienen intereses creados punto uno quiero desarrollar un sistema educativo de excelencia a nivel mundial en todo el país punto número dos quiero arreglar el sistema de salud no puede ser que el que no tiene recursos hoy sufra y sea maltratado y el que tiene recursos tenga que esperar meses por un especialista y cuando lo atienden lo atienden cinco minutos y lo echan como un perro para afuera con una recetita de pichicatas en la mano que no te sirve para nada y tu dolor se sigue manteniendo te siguen postergando no puede ser punto número tres viviendas para todos en todo el país quiero construir viviendas si tú trabajas y quieres tener tu techo vas a poder pagar una cuota y vas a tener tu casita 4 trabajo para todos en todo el país quiero generar polos de desarrollo en toda la república que cada región sea excelente en algo para que le pueda dar a su gente trabajo de calidad y bien pago y 5 seguridad quiero que este país vuelva a ser seguro y se pueda volver a respirar paz conmigo a los delincuentes se les acabó la zafra a los delincuentes de abajo pero también a los delincuentes de arriba soy nicolás álvarez moya y este es mi compromiso